...con algunos compañeros que no se ha terminado el procedimiento jurídico-administrativo. Eso es como un juicio, pero en la tribunaria administrativa. Entonces, ahorita se ha abierto el periodo de pruebas y los alegatos, etc. Y posteriormente concluirá con una resolución de alguna sanción. Pero, por lo tanto, está el procedimiento jurídico-administrativo. Se pide la regulación de farmacias, el control sanitario de la publicidad y los programas de agua y alimentos.